He tratado en vano de olvidarte, de pensar que nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste No te guardo record pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra me pide mi dolor No te guardo record pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor Mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra me pide mi dolor No te guardo record pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía pues solo me fingiste 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 Que ironía pues solo me fingiste